Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo por segunda línea Satín a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Confesor. En el tercer puesto ganando terreno por el lado de afuera Morticia. A continuación han dejado a Lola Luz. Más atrás Tita, Le Leonard. Así recorren los primeros 300 metros Satín por dentro y Confesor por el centro vienen peleando. Tercer encima Morticia, cuarto Le Leonard, quinta Lola Luz. A continuación Tita. Van llegando a la altura de los últimos 500 Satín por dentro, medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Confesor carga tercero por el lado de afuera Le Leonard. En los últimos 250 sigue avanzando Le Leonard por fuera. Va igualando las posiciones de Confesor encima Morticia. En los últimos 120 Confesor, Morticia y Le Leonard peleando. En los últimos 50 Morticia una cabeza, sigue bajando Le Leonard por fuera. Le Leonard alcanza en la meta y llegaron. Le Leonard a Morticia encima Confesor. A continuación Storm Eye, Mr. Phil Satín, Tita de Colera Lola Luz. Gana la primera del programa el número 9 Le Leonard con la monta de Carlos Javier Herrera.